¡Oh libertad que perfumas! ¡Oh libertad que perfumas! ¡Oh libertad que perfumas! A luna gran porque siga, con libertad en la serpa, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, la tierra porque a sus golpes, mi desacento resuelta. Oh libertad que perfumas, las montañas de mi tierra, deja que espiren mis hijos, tus olorosas, mis esencias, oh libertad que perfumas, las montañas de mi tierra, deja que espiren mis hijos, tus olorosas, mis esencias, oh libertad, oh libertad.